Al recordar todo lo que hiciste es por mí Grande castigo soportaste por salvarme Y una corona con mi espina te pusieron Y el sufrimiento te seguía lentamente Y la tristeza y la agonía te mantenían Bajo un amargo dolor que tú sentías Mas tu cabeza toda herida Por las espinas tus lindas manos Traspasadas por los colabores De aquellos pies que tanto había caminado Fueron el blanco de aquellos malos soldados Que maltrataban sin cuidar a Jesucristo Y su costado con una lanza traspasaron Pero ayer no se quedó Al tercer día resucitó Y la muerte ni el sepulcro Lo pudieron sujetar Porque él nos prometió Que él se iba a levantar Y que un lindo lugar Él iría a preparar Pero allí ayer no se quedó Y con su sangre él pagó Una salvación tan grande Que no hay compasión Solo me resta Consagrarle a ti Señor Porque no hay nada con que yo Pueda pagarte El sufrimiento y sacrificio Que tú pasaste es por salvarme Fue una experiencia que en tu vida Tú llevaste Tú llevaste Aunque fue mala por amor a mí Tú la soportaste Y a los hombres le ofreciste Un rescate Un rescate Y garantía De una nueva vida Allí en el cielo Que es Una maravilla Más el dolor Más el dolor Que aquel día Tú sentías No pudo más Que el amor Que me temía Que me temía Y mencionaste Aquellas siete palabras Estarán Como un contrato Entre Dios Y los seres humanos Pero ayer no se quedó Al tercer día Al tercer día Resucitó Y ni la muerte Ni el sepulcro Lo pudieron Sujetar Porque Él Nos prometió Que Él se iba a levantar Y que Un Un lindo lugar Él Se iría A A Preparar Pero Allí Ayer No se quedó Y Con su sangre Él Pagó Una salvación Tan grande Que No hay Comparación El sepulcro Y La muerte Venían También Llorando Y Juntos Con gran Lamento Decía No podemos No podemos Aguantarlo El Grande Su Poderío De ese Cuerpo Que Está Vivo El Cuerpo De Jesucristo El Hijo De Dios Dios Altísimo Pero Allí 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 No se quedó Y Con su sangre Él Pagó Una Salvación Tan grande Que No hay Comparación De Yo Gracias.